Bueno, no os he comentado algo, pero yo en su momento, en un momento de mi vida aprendí a comunicarme con los papos Entonces... ¡Hijos de puta! Ahora se han callado No, me están trolleando Buenos días, Perunos y Perunas Bueno, volviendo a la normalidad después del estrés y eso de la semana pasada sobre todo Y poco a poco voy volviendo a ser yo Así que nada, os iré mostrando el proceso Esta semana voy a poner en marcha lo que comenté, dieta inversa Será una, dos, tres semanas Y eso iré comentando Esta semana en concreto elimino los estimulantes Cafeína y demás, ya sabéis Y he quitado también el cardio en ayunas Así que nada, calorías y demás Os dejo así por aquí Simplemente es lo que venía consumiendo en la definición Solamente que el día, sigo haciendo un día de refit Pero ese día, en lugar de hacer un superávit de 500 calorías Bajo las calorías de mantenimiento Y el día de descanso subo 500 calorías Así que nada, para no comer el like a pájaro, ¿no? Así que nada, desayuno de hoy Sin hidratos Porque vamos a entrenar por la tarde Así que aprovecho los hidratos para luego Una maxi tortita sabor chocolate blanco Que está hecha con 300 ml de claras de huevo 45 gramos de proteína guay sabor chocolate blanco Y 120 gramos de queso fresco batido desnatado Por eso queda así tan amorfa, ¿no? Eso es lo proteína Y de topping lleva 50 gramos de mantequilla de cacahuete Y 70 gramos de frambuesas Y aparte por aquí multivitamínico Y el gramo también es invisible Porque no lo voy a abrir la caja Y siempre va a ser invisible Así que nada, voy a cortar y os enseño Este era el trozo bueno Ahí ¿Ya veis? Queda densa, tersa Así que Una opción más Para los que sois de España Tenéis que ver esto O sea, me encontré esto ayer en Lidl Y esto está cojonudo, en serio Mirad los ingredientes Carne de vacuno 98,4 Pero es que el 1% restante O 1 y pico restante Es sal O sea, no tiene nada más O sea, hamburguesas 100% de ternera Y mirad que macros En serio Cojonudas El Lidl Y el pelotazo gordo está aquí Que mirad Carne de vacuno ecológica 100% Picada Ahí lo tenéis Macros muy similares Por no decir iguales Lidl Ternera picada Increíble Unos 3,50 Casi medio kilo O sea, que no está del todo mal Ha salido de puta madre 100% Brutal Y aquí la que va a ser la cena Que hoy cenaré fuera Así que la he hecho antes La meto en un tupper Y luego os enseño 250 gramos de pimiento verde 80 de aguacate 120 de atún claro natural Y 30 gramos de jamón serrano Y el gramos de omega 3 Invisible Y multivitamínico Bueno Y aquí la que va a ser La comida para entrenamiento Que os haré el almuerzo Y en una hora o seis Me iré a entrenar 65 gramos de arroz integral 200 de espinacas 200 de ternera Un poco de sal marina por encima Un poco de salsa valentina Que creo que se me ha ido un poco la mano Y unos 25 gramos de mostaza guldes Gramos de omega 3 Y para dentro Bueno Y aquí la que va a ser La comida post-entreno A modo en merendilla Que estaremos dando un paseo y demás Bueno Ahora os cuento Y bueno Os cuento en un segundo Batido de caramelo salado 40 gramos de proteína Whey Sabor caramelo salado con agua 20 gramos de almendras Y 120 gramos de plátano Hemos quedado con Con Coque Que es un colega de Logroño Que ha venido aquí a Madrid Entonces Muchos lo conoceréis Eso sí Por las redes sociales y demás Los que me seguís Y algunos Y demás Y demás Y demás Joder Ahora me ha dado la racha Y demás Entonces hemos quedado con Saulo Con Julio Que también visteis en el último vídeo Y vamos a hacer un entrenamiento juntos Y luego nos daremos un paseo Y demás Y tal Así que nada Bueno Os enseño luego un poco Con esto Con esto de que ando recuperándome Todavía estoy Bueno El sistema nervioso central Todavía está volviendo a su sitio Porque petó Petó Entonces Llevo un par días Con dolor de cabeza Todavía estoy apático Así que bueno Lo que dije al principio del vídeo Estoy recuperándome Así que Pero pronto volver a ser yo Pero de momento estoy súper jodido En serio Estoy Yo creo que incluso peor que la semana pasada Porque la semana pasada Incluso con el aliciente El aliciente de la motivación y demás Pues oye Ya estaba Todavía que tenía La motivación Que me hacía estar arriba Aunque no lo estuviera Realmente De hecho aquí la prueba Estoy súper jodido En serio Fatal Fatal A ver si ya cuando pase esta semana Que ya también empezaré a subir calorías En la semana siguiente Pues ya estaré mejor Pero de momento Plop 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 Recuperándome Yo os digo Loading mode Que encima No he salido de casa Solo para hacer la compra Por la mañana y demás Porque luego me he llevado Toda la puta mañana Trabajando con las asesorías Y demás Y claro Estar sentado Delante del ordenador Con la cabeza que te duele Encima lo agravas así Más todavía O sea Porque te duele la puta cabeza De tener tantas cosas en cuenta Y tener que tenerlo todo tan controlado Es como Y tan minuciosamente Es como Dios Matadme Y cuando he terminado He sido como Buah Me estaba comiendo con un dolor de cabeza Que bueno En fin Nos vemos ahora Bueno Acabamos de salir Yo entrenar Entre comillas Porque bueno Saulo He grabado el precio de banca Ya lo habéis visto He ido Para un puto fallo He hecho mierda Entonces La fuerza se ha ido Ya volverá Yo que sé Pero de momento Ahí sí Ya sabéis Así que nada Aquí con Coque Que ha venido De Logroño Con Saulo Que ya muchos También lo conocéis De vídeos anteriores Y es más famoso Que yo en este mundillo Así que Y a Julio Que ya lo visteis Haciendo la épica El otro día Que se ha vergüenza No No se ha vergüenza Aquí Él ha perdido un kilo Él ha perdido un kilo Yo he ganado dos Se acaba de tirar un pedo El hijo de puta En mi puta cara Porque yo me lo tiró Antes en la suya Así que Bueno Y nada Vamos a dar un paseo Aquí la merienda Yo el batido Que habéis visto Y eso antes Las almendritas Y el platanito Y Coque lleva también Su comida por ahí Para no la guardar Yo no como Cuyo y arro Julio está haciendo Ayuno intermitente Siempre lo suele hacer Hace un par de comidas O tres Ya sabéis Como las que hicimos El otro día Pues igual Así que nada Nos vemos luego Bueno Os parecerá mentira Pero De todo el tiempo Que he estado aquí en Madrid Es la primera vez Que estoy en el parque del retiro Esto es alucinante En serio Estoy flipando De hecho Esta gente Se va por ahí Se que que ha fundado Pokémon Y yo me pongo a mirar Porque como soy artista No Pues me pongo a mirar todo Y flipo Y ellos se van Y cuando me doy cuenta Están a tomar por culo Pero en serio Esto es precioso De verdad Es alucinante Está muy guapo En serio Esto es alucinante O sea Mirad que cantidad de peña Jugando Pokémon GO Hombre El sitio lo merece Desde luego Pero alucinante En serio Qué guapo Chaval Guaro Aquí Coque Zampando su Merienda Cena Comida número 4 Es que está ya secando a tope Está súper seco ya el cabrón ¿Y qué comes? Cuéntales Cantidades 50 arroz y 50 de pollo Todo un clásico No falla Señales ahí El abdomen de acero Que tienes ahí Eso es Geado el tuyo Geado el tuyo Geado el tuyo Geado el tuyo Madre mía la peña allí Jugando Pokémon Como hormigas Tío En serio Brutal Estos cabrones igual Aquí jugando Pokémon Hijos de puta Joder en serio Esto es alucinante Mirad La cantidad de peña ¿Cuándo Pokémon GO? Tío Madre mía Flipo Bueno No os he comentado algo Pero yo En un momento de mi vida Aprendí a comunicarme Con los papos Entonces Hijos de puta Ahora se han callado No, me están troleando Hijos de puta Se han callado Me estaba comunicando con ellos Y ha pasado el momento Pero bueno Nada Borrar el clip Voy a tomar por culo Bueno Y una paradita Aquí para cenar Lloramos de tupper Realmente tengo el metro Aquí al lado ya Para llegar a casa Y eso Pero coño Tenía hambre ya Y cuando llegue a casa Quiero haber digerido ya la comida Para acostarme Básicamente Cuanto antes Así que nada Bueno Un día bastante activo Así que como habéis visto 20.000 pasos y pico llevo ya Y de aquí a casa también En los cuantos 5.000 mínimo Así que nada O sea Simplemente me apetecía comer ya Me entra también un poco de hambre Así que digo Va Paro aquí mismo Y aprovecho aquí Un ricocillo y cena Y ya pues voy para casa Luego digiero Y me espera El postre dulce Ya sabéis Y nada Nos vemos Luego Que por cierto Aunque quien sea Mejunje Ya viste Cuando os enseñé la cena En el plato Y estaba muy top Está buenísimo Me encanta el aguacate Si no fuera tan caro Lo comería diario En serio Porque tío Por cierto Por cierto A los que me habéis preguntado Que que he hecho Para subsanar El epic chin meal Del otro día En cuanto a protocolos Y eso y demás Nada He retomado la dieta Y ya está O sea He hecho la dieta inversa O sea Estoy haciendo la dieta inversa Que el primer paso Ha sido eliminar Estimulantes Y cardio en ayunas Y eso es lo que he hecho Y he mantenido Las calorías Que venía consumiendo Antes de De hacer la pit week Y ya está O sea No he hecho nada raro Como descarga PSMF Hidratos a cero Mil calorías No Simplemente eso Retomo la dieta Y ya está O sea Un día es un día No va a pasar nada Que sí que tengo que decir Que el domingo El día siguiente Del chin meal este No consumí nada O sea Me levanté como A las 4 de la tarde Y ya me diréis Que cojones de hambre Tendría yo ese día ¿Sabéis? Además Me llevé todo el día En modo vaca panza arriba Me temé ese día de vacaciones Porque lo necesitaba Además estaba muerto Me levanté Fui a dar un paseo Simplemente Para despejarme un poco Una media hora O una O así Y nada Y bebiendo agua O sea Luego me acosté a las 11 O a las 12 O sea Que me llevé pocos horas despierto No tenía hambre Lo que sí tenía Era un montón de sed Bebí como 3 litros En esa franja horaria De 3 de la tarde A 11 de la noche O una cosa así O sea Muchísimo agua Pero no comí nada No por nada Ni por remolimientos Ni nada de eso Simplemente porque Es que no tenía hambre No me entraba nada Quería comer algo Digo voy a cenar algo Pero es que no tenía hambre Entonces Paseo olímpicamente Pero lo dicho Simplemente retomado La dieta normal Habitual Y ya está O sea Bueno La dieta inversa Ya os digo Nada del otro mundo Remolimientos Pero Mereció la pena Coño Vale Se me acabo de quedar Una cara de gilipollas Acabo de Revisar la cámara Para ver El vídeo Del entrenamiento de hoy Y eso Y bueno Realmente me había planteado Que os van a incluirlo Porque ha sido un epic fail Ya os digo Que os estoy de fuerza A tomar por culo Estos días Y todavía me estoy recuperando Tengo un sistema nervioso Centrado Me he engafado Pero coño O sea No se ha grabado O no sé O sea He revisado en la cámara La acabo de enchufar ahí Con el USB al PC Y no No está el archivo De vídeo Así que nada Bueno Os comento Aunque ya os dije antes Pero vamos Tenía 5x5 en bancado Y en fuerza Y ha sido un epic fail O sea He sacado una serie Con 4 repeticiones Una El resto 3 3 2 En una incluso Que no podía O sea No tiro una mierda Claro He dejado queratina He dejado la suplementación Como citrulina Betalanina He dejado los estimulantes Tengo el sistema nervioso central Chafado De haber venido De lo que vengo Que estoy súper jodido Dolor de cabeza En toda la mañana trabajando Entonces ha sido como No he tirado una mierda O sea Nada Ridículo O sea Con un peso ridículo De más Pero bueno O sea Todos tenemos días así Y después de lo que ha pasado Se entiende Me rayo porque Hombre O sea No me gusta Cantar la gallina De esa forma Cuando tengo que entrenar Me gusta ampliarme a fondo Pero bueno Son cosas que pasan Y no hay No hay que darle mucha importancia A eso ¿Vale? Hay días y días Y hay que valorar La situación personal De cada uno Y no dejar que Que te hunda A eso Aunque sea difícil Para los que nos tomemos Esto muy en serio Pero que no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Así que No Nada No problem Última comida del día Precama Cojonudo Con la dieta flexible Yo y este tipo de cosas Es que en serio O sea De verdad O sea Que es una puta Mousse de chocolate ¿Sabéis? Que no necesitáis Dieta flexible Tío En serio No se necesitan Epic cheat meals Every day Como el del otro día ¿Sabéis? Con este tipo de cosas Yo soy feliz En serio Me encanta la comida Y así buena Y encima así sana Yo flipo Y eso que estoy en déficit Pero bueno Bueno no sé que Que no he dicho Que no Que tengo que decir Que no haya dicho ya Un día duro ¿Vale? Aunque bueno Por la tarde O sea Toda la mañana trabajando Luego entrenado En 20.000 pasos Casi ha sido 25.000 o así Más o menos Aunque ahí ha estado Toda la tarde Y eso Con mis colegas Así hoy Un poco más de relax Una tarde muy activa Aún así Y coño Encima Con lo que dije Al principio del vídeo Que me estoy recuperando Y demás Y eso todavía Del estrés De lo que has opuesto A la puesta a punto Y eso para las fotos Y demás Pues todavía Estoy ahí Como un poco plaf Así que voy a Acostarme Voy a dormir Que no necesito Me duele muchísimo La cabeza ya Y nada Un día más en mi dieta Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comenta Suscríbete Por cierto 700mg de magnesio Que no lo he dicho Es la única suplementación Que estoy tomando ahora ¿Vale? Omega 3 Multivitamínico Porque todavía Seguo en déficit Mientras voy subiendo Calorías Y magnesio Ya está Solo eso Y nada Un vídeo diferente Así un poco más Off topic ¿No? Así os gusta más Este tipo de vídeos así También incluía cosas así De vez en cuando De mi vida diaria He grabado Cosas así Diferentes de mi vida diaria Porque al fin y al cabo Era con gente fit ¿No? Siempre procuro Que en el canal Todo lo que hago En mi día a día Siempre que grabo Un día en mi dieta Todo lo relacionado Con el fit Ya sea Situaciones O personas Lo grabo Si no Pues no Porque es un canal fitness ¿No? Entonces No tendría mucho sentido Que grabara las cosas Que hago a diario Aparte del fitness Porque no sería fitness ¿No? Es un canal fitness Esto ¿No? Creo yo Bueno Aunque el otro día Lo del otro día No fue muy fitness Pero bueno Venga que me enrollo Que se ha hecho el vídeo Súper largo Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A topeos días